El Grupo Olmos Se junta con el Grupo Videla Britos Que van a tomar la decisión Qué hacer, si seguir o no seguir Con esta sociedad En el día de hoy nosotros Seguimos buscando respuestas Y esperando que sean satisfactorias Para todos los trabajadores Que estamos esperando que nos paguen Todos los años que nos adeudan Pasan los días, pasan las semanas El reclamo continúa Es una nueva marcha, una nueva movilización Aquí frente a la institución Pero siguen sin aparecer las respuestas Siguen aparecer las respuestas Y nosotros seguimos Con gente con relación de dependencia Sin poder entrar a su lugar de trabajo Porque hasta nos tiraron Las pertenencias nuestras que teníamos adentro Bueno, cortaron hoy la calle La policía también Llamó la atención Por esta decisión Exacto, sí Recién me acaban de tomar el nombre El apellido y el nombre Y me dijo que tenían autorización En que no cortáramos la calle Le dije que lo hicimos siempre Y que lo íbamos a seguir haciendo Cada vez que estemos reclamando Nuestros salarios Toda la semana siguen Vamos a seguir viniendo Vamos a seguir viniendo Hasta que tengamos una respuesta No puede ser que somos más de 400 personas Que quedaron en la calle Sin una respuesta Sin nada de respuesta Cada uno tiene los abogados Pero nadie sabe nada Y la cantidad de deuda que nos dejaron Porque nos deben sueldo de hace años atrás Sin indemnización Seguimos figurando como empleados De clínica constituyente Entonces si no tiene nada que ver El grupo Olmos ¿Cuál es su complicidad Con clínica constituyente Con Videla y Britos? ¿Cómo puede ser que digan Que no tienen nada que ver Y de la noche a la mañana Reabre la clínica Con un nuevo nombre Y nosotros sin una respuesta Familias enteras Dependían de cada sueldo Había una promesa José Que te hicieron a vos Hace dos o tres semanas Acerca de reincorporar al personal Sí, exactamente Es lo que ellos habían dicho Pero No es nada concreto Supuestamente Habíamos que empezar De vuelta de cero Sin respetar la antigüedad Que teníamos De 10, 20 años Trabajadores Que están en este lugar No nos respetan la antigüedad Directamente De que quieren Y supuestamente Lo van a llamar nuevamente Dejando un currículo en la entrada O sea Una falta de Inmovilidad total O sea No nos respetan nada Tiraron Como dijo mi compañero Tiraron las cosas Que teníamos en el locker Nunca nos avisaron No nos llamaron Nos dieron de baja De la AFIP De la ANSES O sea Dejamos de ser parte De la constituyente Hicieron su negocio Britos y Videla Con esta gente De Grupo Olmos Pero bueno Los empleados Todos en la calle Gente de familia Esperando una nueva oportunidad Para empezar Y ni siquiera nos dieron El aviso De este nuevo comienzo Pero bueno De nada Nada concreto Solamente Se basan en mentiras Promesas Palabras Solamente palabras Así mismo También no nos responden A los telegramas Que hemos enviado Estamos a la deriva Sin respuesta de nada Esta gente No se quiere hacer cargo Porque supuestamente Es del grupo La gente que estaba antes De la constituyente Pero los que estaban Responsables Se dieron a la fuga No dieron la cara Nunca nos llamaron Nos avisaron Y bueno Seguimos esperando Y vamos a seguir viniendo Vamos a seguir viniendo Hasta que tengamos una respuesta Y que nos pueda indemnizar ¿El gremio los dejó a gamba Como se suele decir? Sí Sinceramente Sí Justamente Hemos ido hoy Para ver si teníamos el apoyo Y bueno Otra vez más Porque ahora ya no somos Un número No somos un número Que factura para el sindicato Ese es el problema Ya no somos del sindicato Entonces no facturamos Y no nos representan Y todos los trabajadores De la sanidad Quedamos en la calle Sin un amparo Sin un amparo La gente que tiene chicos Quedó sin obra social De lo bien Sin atención Hay gente que tiene tratamientos continuos Con chiquitos Con niños menores de 10 años Y quedó en la calle Imagínense para nosotros Que somos trabajadores de la sanidad Quedar sin nada Al amparo de la nada misma Sin una respuesta Tanto de los empresarios Como del sindicato de sanidad O sea No les importamos Todo este tiempo Que facturamos Para el sindicato Y ahora no Mucho menos Mucho menos Unidad De los trabajadores El que no le gusta Se jode Se jode Unidad De los trabajadores El que no le gusta Se jode El que no le gusta